y hola chicos no tiene que ser así así receteo de windows por eso se llama reiniciada de windows porque le ayuda a levantar los ánimos como se despierta vaya la cuenta regresiva comienza ya a partir de hoy ya sólo la lámina ya se recibieron los productos y aparte de eso qué cosa faltan dos cosas pero te aseguro que están pero tan que no sabes que lo que falta si vamos a hacer ahora las cosas diferentes si no decir si estábamos a parranda no sé si te equivocas y no adivinar que tiene que saber qué más qué más definitivamente no sabe para que veas que vos son la única bruta le vamos a preguntar a nayely que ya tenemos la lámina tenemos los productos para las canastas de alimentos para la gente de los almendros ya dijo la vez y que faltan las camas después de las camas que más falta para que tengamos ya toda la ayuda vamos a contar hasta 10 si no sabe un reinicio de windows para que sepa uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vaya vamos a ver la fátima dice que sabe vaya uno espere, 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 espere ya tenemos uno uno ya tenemos la lámina ya tenemos los productos de los alimentos para las canastas y como dijo la vez ya tenemos también las camas aseguradas que más falta para completar la ayuda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez para no ir tan lejos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez una vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez la vez y la vez y la vez y la jessica uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve él llegó a tu carro henry Henry tu carro Henry tu carro la Alejandra sabe uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez este bichito sabe uno dos tres no ya saben ya saben vamos a ver otra uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez eso es por no enterarse hija la jenny si sabe cuéntenos 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 la vieja sabía oiga dice que no le habíamos dicho la vez y dice que no le habíamos dicho hasta mandé en el grupo y puse si alguien quiere encargar para aprovechar no Henry porfa vaya voy a explicar voy a explicar cuando anduvo el grupo de la joana compé la avi en las casas porque las cámaras surgió después porque primero íbamos a entregar no más láminas y los productos básicos luego surgió lo de lo de la cama porque había suficiente dinero gracias a dios luego después de eso todavía sobraba dinero y bueno tenemos que sacar las cuentas finales vayamos a sacar con armando porque todavía sobraba dinero gracias a dios entonces como ya se habían ido todos ustedes verdad entonces me quedé con pey de don pey tenemos todavía dinero que se les puede entregar a las personas de los almendros algo que les sirva porque obviamente si les da efectivo ustedes saben que se lo pueden gastar y y representa un gran desorden y un montón de cosas verdad entonces le digo yo a pey que se le puede comprar para para que la gente pues si termine doble bendecida algo duradero entonces me comentó pey que a ellos una niña les había pedido un ropero entonces ellos hicieron la misión con la joana y la avi de llevarle un roperito un roperito bonito sencillo pero pero que a la vez sirve de mucho y barato porque si alcanzaba para lo que teníamos de presupuesto entonces el choco también había comprado un gavetero para que veamos entonces el choco también se había comprado uno creo que para él porque como ya tiene casa nueva verdad entonces necesitaba algo para guardar la ropa entonces si es de madera ustedes saben que la madera se moja se arruina si es de un material que se llama melamina o playwood al mojarse rapidito se arruina si es de metal si es de metal como ahí hay mucho mucho salitre porque está cerca de la del mar se mojese y se arruina entonces el único material que es casi que no eterno pero muy dudadero es es el plástico por mal uso tal vez entonces este el choco se había comprado un mueblecito de esto mire porque hay mucha gente de que de que lo va a sacar ya lo puede sacar todavía no 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 ah ya 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 pobre choco y la chocó como te queda entonces 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 cuando vimos que choco de casualidad se había comprado uno para él dijimos este tipo este tipo de gaveteros o de ropero está bastante útil para la gente para la gente de ahí de los amendros porque mucha gente lo que tiene como ropero son refrigeradoras viejas cajas de cartón canastas cestos mucha gente que también tiene tendida la ropa en cama vieja en sacos también entonces este como aquí estaba el nombre de la de la fábrica rapidito nos pusimos a buscar ahí en facebook hasta que encontramos al sánchez se nota que puede entonces nos pusimos ahí compré en el momento a rebuscarnos a rebuscarnos por este tipo de gaveteros para que para ver los precios y verla que si no podían traer para acá y todo ahora entonces en el momento como ya eran como las 10 de la noche cuando están buscando no contestaron hasta el siguiente día entonces me mandaron los precios mandaron los diseños que tenía entonces pues allí cerramos el trato y decidimos que vamos a comprar 80 de estas cositas entonces imagínense la gente los almendros que bien se la va a pasar si decir si se puede decir así porque van a recibir no vienen tres modelos diferentes y colores diferentes también tiene un bonito que hasta trae un espejo bien el gaveterito y trae el espejito ha parecido plástico siempre entonces entonces pues yo creo que la gente de los almendros esto es una sorpresa para ellos porque en realidad ellos no saben y también me descubren poco espacio y son bien porque vaya entonces quiero ver vaya son los modelos a continuación hola diablo aquí tu novia la mona está enojada con vos porque dice que muy tarde estás diciendo eso no sé cómo se quiere vayamos a ver pero ahí manda el número entonces vamos a ver diablo